Me vuelves loco, no sé qué hacer Y poco a poco tú te empiezas a mover, yeah Con tus caderas voy a perder Es imposible tratarme de contener Y cuando llegas te pegas y bailas así Yo me entrego y quiero bailar Con ese movimiento lento, violento Me hace enamorar de ti, me pego Y siento un gringo fenomenal Y salgo lento, violento Ya pégate, ven pa' acá con ese cuerpo Es cierto, tiene un mendo viral Muévete, muévete, 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 muévete Comienza el show Mira quién llegó Creo que llegas a otro mundo Nadie está táctico, esto es fantástico Dios está poderosa que pose me pone loquito Y solamente quiero ver Mueve tu cuerpo otra vez Pasa si todo se detiene, baby Que me vuelves loco, no sé qué hacer Y poco a poco tú te empiezas a mover, yeah Con tus caderas voy a perder Es imposible tratarme de contener Y cuando llegas, te pegas y bailas Así yo me entrego y quiero bailar Con ese movimiento lento, violento Me hace enamorar De ti me pego y siento un ritmo fenómeno Es algo lento, violento Ya pégate, ven pa' acá Con ese cuerpo es cierto Tiene un mendo viral Muévete, muévete, 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 hey Comienza el show Go, 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 go Sintesis, go, 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 go Tres, tres, tres style Tres, tres belle Gracias.